El gol de... no, esta es la jugada que habíamos visto al principio, de Wilson Núñez. La que mandó hueso. Se me está confreciendo por todo lado, Wilson Núñez. Ahí está el uruguayo Wilson Núñez que no debe poder creer lo que pasó. Se jugó en cancha de ferro, el centro de Wilson Núñez, el palo y a Goglia, que ponía el partido 1 a 0. Ahora después de este codazo de Gabri, es expulsado. El codazo es a Orellano. Viene el árbitro, Carlos Salado, y lo expulsa como corresponde. Otro remate en el travesaño fue de Hugo Castillo y el que no podía después era Barrela. El pase de Paz para Castaño Suárez y en esta jugada, Salado, como corresponde, cobra penal. Va a patear Berti y el empate para Núñez. Festeja Alfredo Berti. Después le iban a rajar a Rayo, ¿no? En esta jugada, presta atención. Rayo, expulsión por doble amonestación. Jugaba Núñez con dos menos. Ojeda, lo busca a Goglia, el cabezazo y el segundo de Español, que ya está cuarto en la tabla de posición. Es Ferriamarca, ¿no? Otra vez a Goglia. Hugo Castillo, con el borde externo para Goglia. Algunos pedían posición adelantada. Ojeda. Y ahora se acomoda Hugo Castillo y ponía el partido 3 a 1. Todavía había más tiempo para expulsión. Central y Ferro. Luz detrás... Luz en Greeks. Luz en el hondo de la policía. Luz en el hospital, cumpirガ pusa,